Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos. Bienvenidos a Ferris Producciones. Sí, el sitio donde te enseñamos a hacer un montón de cosas. Qué voz más rara me ha salido. Sí, sí, un montón de cosas. Hoy estamos con el taller de magia, magia para peques. Ese mola, está chulo. Que no conoces el taller de magia para peques, te lo dejo aquí, ahí arriba, aquí, por aquí. Así puedes aprender juegos de magia que utilizamos los magos y sorprender a tus amigos, o tus padres, o quien queráis. Simplemente contad una buena historia. Eso lo haremos en nuestro taller de cumpleaños. No, de cumpleaños no, en nuestro taller de cuentacuentos. Y os enseñaremos a contar un montón de cuentos. Pero todavía no. Vamos a empezar. Primero os enseño el efecto. Ya veis qué cosa más chula. Y después, la revelación. Solo tenéis que esperar un momentito y comenzamos. Ya estoy de nuevo aquí con vosotros. Para ello vamos a registrar una moneda. Da igual un poquito el valor. Yo cojo estas pequeñitas de 20 céntimos porque, a ver, no son muy grandes, no son muy pequeñas. Y acorde con mis manos es lo normal. Si tienes una mano que es así, cógete una de dos euros. Y si tienes una pequeñita, una mano de niño, cógete una de cinco céntimos. Aparte también el peso hace mucho. El efecto es este. Vamos a coger una moneda y las monedas traspasan la materia. ¿No te lo crees? Vamos a depositarla en mi mano. Vamos a apretar todo lo fuerte que podamos. Recuerdo, está en mi mano. No se ha escapado. Está en mi mano. Vamos a poner la otra mano encima para que veáis que no hay nada. La mano sigue aquí. Tapamos. Así. Hacia arriba. Y sabéis contar hasta tres. Venga, vamos. Una, dos y tres. Y cuando abrimos la mano, el dinero se ha evaporado y ha traspasado la materia. Si quieres aprender cómo se hace, un momentito y te enseño. ¡Hasta ahora! Ya estoy de nuevo aquí. El efecto es bastante simple. Solo vas a necesitar una moneda y dos manos. Depositamos aquí la moneda. Apretamos fuerte. Fuerte. Vamos a dejar este agujero así. ¿Vale? En el que se puede escapar la moneda. Cuando ponemos esta mano así, lo que hacemos es una, dos y tres. Soltamos aquí. Y tres. En el momento que lo hacemos. Un poquito más a cámara rápida. A ver si lo podéis apreciar. Una, dos. Subimos aquí hacia arriba. Colocamos la mano en su sitio. Y tres. De modo que cuando abrimos la mano, es importante hacer esto, la moneda ha subido. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darnos un like. Suscribiros al canal. Porque, a ver, suscribirse es casi obligatorio. Para que estés informado de todos los vídeos que vamos subiendo, que son bastantes los que tenemos aquí pendientes. Ahora mismo creo que hay otros 36 pendientes. Así que esta segunda parte vamos a hacerlo, pero con mucha más fuerza. Comentar todo lo que queráis. Y compartir con vuestros amigos. Tan fácil como esto. O sea, no pedimos dinero, lo hacemos así by the face. Por la cara todo gratis. O sea... Y ya está. Y aprendéis, sorprendéis a vuestros amigos. Aprendéis un montón de cosas que tenemos para enseñaros. Y lo dicho, esto es Ferris Producciones. Yo soy Ferris el Mago, José Luis Oladana, y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!